Un torneo, un torneo mi gente, se fue la luz de la casa, no hay luz en la casa y mire, un, un, un. Santo Dios, la sangre de Cristo tiene poder. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Santo Dios, Dios es grande. Hey, the umbrella flew up. Don't try to go get it right now. Just leave it. La sangre de Cristo tiene poder. The blood of Jesus, Santo Dios, se vino el grande tornado, toronado. It's about the basketball, the basketball hook. It's going to fall in my truck. No, 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 no. Estamos transmitiendo, bueno, es un video regular grabando para que usted vea el fuerte tornado que hay. Los árboles se cayeron, mira, ya se cayó un árbol de aquel lado. Es un fuerte. La sangre de Cristo, Dios, Dios, encárgate, encárgate de esto. Es de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está Vamos a hacer otra grabación, me despido Esperamos que Dios tenga el control de este torneiro Voy a despedir esta transmisión y haremos otra luego Si ves los árboles caídos de aquel lado